Accede a la información financiera de las organizaciones políticas en nuestra renovada plataforma Claridad. Ingresa a claridad.ompe.gov.pe, donde encontrarás tres tipos de información a tu alcance. En el módulo Financiamiento Privado te mostramos la información financiera de los ingresos y gastos de candidatos y organizaciones políticas por cada campaña electoral. También la información financiera anual que los partidos políticos, movimientos regionales y o alianzas electorales presentan cada año, así como información sobre una consulta popular de revocatoria. En el módulo Financiamiento Público Directo conocerás la rendición de cuentas de las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso y que recibieron subvención económica del Estado. Además, podrás descargar la documentación que presentaron y los informes técnicos emitidos por la OMPE. Finalmente, el módulo Financiamiento Público Indirecto permite el registro de medios de comunicación interesados en participar en la franja electoral. La plataforma también cuenta con la sección Consulta de Aportantes, donde podrás saber si fuiste incluido en algún aporte de campaña o información financiera anual. Con claridad, cumplimos con transparentar la información pública y modernizar nuestros procesos de control y verificación de la información financiera de las organizaciones políticas.